Urología 1. Urología 1. One of the major preventions of urinalysis illness depends on without genetic factor for stone formation. O sea que no tenga factor genético para la formación de piedritas en el riñón. Without genetic predisposition for metabolic formation of any kidney product which will cause damage to the body sin que haya predisposición para una formación metabólica de algún producto del riñón que pueda causarle problemas al cuerpo. Tenemos aquí que el kidney es un bean shape. You can find it on the 12th reef located at the T12L2 or 3. And it's a 9 centimeters length, 3 centimeters thick and it weighs 150 grams. Se encuentran los riñones en la doceava costilla a la altura de la torácica y la lumbar. En la torácica 12 y la lumbar 2 y 3 pesa 150 gramos y mide 9 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. And the portal system is in three locations, hepatic portal, kidneys, hypothalamus, pituitary system. And the blood supply to the kidney from the afferent glomerular arteriole goes to the glomerular capillary and to the afferent glomerular. If any comes from there to peritubular capillary and vasa recta to interlobular vein. Screte's water maintains the pH, metabolic waste, and balanced salt. These are the works of the urinary system. Estos son los, los, el trabajo que hace, verdad, este mantener el pH, metabolic waste, y balance de sal como excretar agua.